Hola, ¿qué tal a todos? Aquí les he dado unica Hex y hoy estamos en The Band of Fighters Repentance, amigos míos. Y hoy vamos a ir a una nueva partida, como había dicho en la partida anterior, con Bethany en modo Hard. Y no sé si se dieron cuenta, pero tengo ahí menos uno, porque ya había intentado esta partida. Porque además de hacer una partida con Bethany, lo voy a ir comentando mientras vamos pasando las habitaciones. Además de hacer una partida con Bethany, lo que tenía planeado hacer, y lo que tengo planeado hacer, es ir directamente a el nuevo jefe. Uno de los nuevos jefes. Y ese jefe es Mother. Pues sí, se me ha complicado bastante. He muerto dos veces. Bueno, el primer intento no me salió bien, así que lo volví a reintentar y el segundo intento sí que me morí. Pero bueno, en fin. Preferiría que no hablar mucho de ello. En resumen es eso, que me morí al intentar hacer eso. Uno me salió mal y simplemente en el otro, vaya, no quería que me quiten la carga. Y en el otro me morí directamente, así que bueno. En fin, vamos a ver, vamos a hacer este desafío. No sé si saben algunos, yo siempre lo digo para el que no lo sepa, cuáles son las habilidades de este personaje. Que básicamente tiene un libro que es un objeto pasivo, que se llama el libro de las virtudes. Que lo que hace cuando lo activamos, es sacar una lagrimita. Una lagrimita que nos rodea, que es orbital, que es como una lagrimita flameante que tiene fuego. A ver, espérate. No lo puedo dar desde ahí. Yo le voy a matar a la reñita esta. Y esa lagrimita con fuego nos puede proteger y también se puede destruir una vez que recibe un impacto de algún enemigo. Pero en este caso puede ser una lágrima. Uf, ahí está, ahí lo saqué. No puedo ver mi vida además. Vaya, estamos mal, eh. Hemos comenzado mal. Pues eso, que nos puede proteger, pero cuando recibe un impacto se puede destruir. Y lo mismo cuando le acerco a algún enemigo, pero a la vez le puede hacer daño a ellos. También tiene diferentes efectos. Como esto es un objeto pasivo, no se me va a ir. Al menos que pase alguna cosa, ¿sabes? Alguna cosa extraña que haga que me quite el objeto. Pero bueno, la cosa es, es un objeto pasivo. No me lo puedo quitar. Por ese mismo hecho, puedo tener otros activos que se combinen con lo que viene siendo este libro, que es el libro de las virtudes. Que van a tener diferentes formas de lo que haga con el libro de las virtudes una vez que tenga el activo. ¿Ok? No sé si me hago entender. Bueno, básicamente algún activo se va a combinar con el libro de las virtudes una vez que lo tenga. Y van a salir lagrimitas así diferentes. Pero bueno, de momento simplemente tenemos esta que es normalita. La básica, digamos. Ahí tenía vida. Me podía recuperar porque me han quitado unos cuantos corazones. Así que bueno amigos, ese es el objetivo. Boom. Ir hacia Mother con este personaje. Es muy, muy complicado, pero bueno. La cosa es intentarlo, ¿no? Aquí no hay absolutamente nada. No hay roca con X. Nos vamos directamente al jefe. Me fui muy, muy lanzado, eh. A ver. Bien, vamos a ir poquito a poquito porque este me va a dar, si es que me descuido, porque su movimiento es muy extraño. Ahí está. Ahí le ha dado mi fueguito. Bien. Ah. Al menos tengo vida para recuperar por ahí. Bien, ahora quedas tú. Perfecto. Lástima que no tengo bombas. Cuidadito con él. Ahí está. Bien. Perfecto. Cuidado que este me va a lanzar el brimstone en toda la cara. Tampoco me puedo poner muy de ese lado. Porque se puede dar cuenta y viene directamente hacia mí. Cuidado. Ahí está. Ahí esperamos. Bien. Tenía un aumento de daño, eh. De momento en esta primera habitación no me han dado absolutamente nada. Y eso está bastante, bastante mal. Esperadito ahí. Esperamos. Con mucha calma, con mucha paciencia le estamos acertando muchos golpes, muchos ataques. Voy a tratar de pasar rápido porque de repente como que no ataca. Y como que me quedo como que bueno. No me vas a atacar. No tengo que esquivar. Me pones nervioso, amigo. Por favor. No me pongas en esta situación inquietante. Bien. Ya casi le queda poquito. Vamos. Y ahora sí. Te mueres. Pum, pum, pum. Listo. Okidoki. Esto creo que es Tears Up. No, es Shot Speed. Ok. Recuperamos ahí la vida que había perdido. Entonces esa es la habitación que quiero ir. Pero de momento no tengo que ir. O podría ir. Pero no hace falta de momento. Podría ser una última cosa con esta habitación. Que es ir básicamente a la sala maldita. Así que vamos a acceder a ella. A ver. Cuidadito con el demonio este. Ahí está. Así. No. Perfecto. Y aquí. Nada útil. Vamos a hacer así. Me quito un poquito de vida. No pasa nada. Vamos a recuperar ya el completo. Vamos así por si acaso. Bien. Y recupero aquí. Perfectísimo. Nos vamos así directamente a esta habitación. Ok. Primero hay que bajar por la trampilla. Eso sí que ya me lo he memorizado al camino. Porque lo había hecho mal. En un principio. La primera vez que lo hice. Ahí tenemos bomba. Pero está un poquito lejos. Está un poquito no lejos. Sino que encerrada. Bien. Ok. Aquí te tengo que pillar. Perfecto. Y ahora vamos por aquel que está un poquito alterado. Disparando a cualquier lado. Vamos amigo. Listo. Activamos esto. Tenemos trinket. Perfecto. Vamos a ir poquito a poquito. Reventamos esto. A ver si nos dan algún objetito que sea útil. Pero bueno. Por lo menos aquí tenemos una bombita. Que creo que la voy a gastar. Que esta. Este cofre. Me la está pidiendo. Me lo está. Oh. Esto está bien. Gracias. Aunque me baja la velocidad de disparo. Me bajo muchísimo la velocidad de disparo. Pero a mí. Me encanta el disparo triple. Me encanta muchísimo. Así como el cuádruple también. Y el doble. El disparo doble. Bien. Perfectísimo. Pues la verdad. En mi opinión. Muy buen ítem. Ahí estamos. Recordemos aquí. Que tenemos que conservar una llave. Oh. Magnífico esta. Magnífico. No tenemos ninguna maldición en esta habitación. Así que perfectísimo en ese caso. Vamos a ir por este lado. Uy. Cuidado. 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 Con mucha precaución. Rapidito. Pum. Listo. Apagamos las hogueritas. Veamos de qué es esta píldora. Oh. Perfecto. 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 Muy muy bien. Porque justo con este personaje. Simplemente necesito vida roja. Ya que los corazones azules no los puede agarrar ella. Eh. Bethany. No los puede agarrar a los corazones azules que no sé hablar. Porque lo que hace con los corazones azules es acumularlos. O sea. Puedes tener 99 corazones azules y usarlos como carga. Básicamente. Es como la carga de alma. ¿No? Ahora los corazones azules actúan como una batería adicional. Una batería alternativa. Bás. Eso. Eso está muy fácil de esquivar. Soy muy tonto para esquivar. Lo siento. Ahí está. Tenemos otra llamita. Eso es algo que se me da a mí muy muy mal. Esquivar. ¿Sabes? Ni más. En esta habitación que no estoy para nada acostumbrado. Estoy acostumbrado a los enemigos habituales. ¿Sabes? A los enemigos normales. Espérate. Aquí podría haber o no una habitación secreta. A ver. Ahí está. Mira. Justamente. Perfecto. Muy muy bien. Voy a encontrar simplemente una llave. Así que. Oh. Esto me viene bien. Son dientecitos. Bombita por aquí. Bien. Perfecto. Más moneditas. Y tengo más llaves. Así que. Ojo. Tú estás muy bien. Tú sí que estás muy bien. Voy a esperar a ver si me toca alguna monedita por este lado. Esperemos que sí. Ok. Justo hago cortes. Pero me ha tocado una monedita aquí en este cofre. Pues siempre hago cortesillos así. Porque si no. Se me hace un clip bastante, bastante pesado. Bien. Tenemos el reloj. Bastante, bastante útil. Increíble. Y ahora la musiquita se escucha muy lenta. Hay veces que me entretengo un montonazo. Y el clip se me hace muy seguido. De como de cuatro minutos. Y eso no. No lo puedo concebir. Ok. Y yo esto. Así pierdo. No. Es que perdería un corazón completo. O sea, yo estoy hablando para acceder a esta habitación. Pero bueno. Como decía. Que me cuelgo mucho jugando. Y concentrándome en la partida. Que se me va el clip a cuatro minutos. Sabes. Que no lo dejo pasar de cuatro minutos o tres por ahí. Para que no se me haga tan pesado. Y también tan pesado para editarlo. Bien por aquí. Perfectísimo. Y aquí es donde tenemos que abrir. Muy bien. Para acceder a esa zona. Aquí. Perfecto. Tenemos unas cuantas moneditas. No me dan corazoncillo. Al menos para acceder a la zona esta maldita. Pero creo que me la voy a jugar. Creo que sí me la voy a jugar, amigo. Vamos a fijarnos aquí primero. Nada útil. Nada útil. Nada útil. Nada útil. No dejemos que nos quiten vida. Perfecto. Vámonos. Simplemente un corazoncito que arriesgamos. No está aquí. No está ahí la sala muy secreta. Aquí o aquí. Me la juego aquí. Ahí está. Bien, bien, bien. Perfecto. Uy. Una sala muy interesante. Vamos a actualizar. Para que no nos den las llamitas estas de fuego. Perfecto. Ahí está. Uf. Uf. Casi me dio esa. No sé. No sé cómo no me dio. De hecho. Vamos a hacer así. Perfecto. Mucho más útil. Oh, bien. Magnífico. Y ahí esos corazoncitos azules van a ver que aquí se van a sumar que tengo cuatro. Pum, pum. Y tengo ocho de repente. Lo que sí no sé cómo es que cuentan. Acabo de agarrar dos. Y me han contado como si hubiese agarrado cuatro. Pero bueno. Ahí está. Perfecto. Medio corazón aquí. Otra monedita. Muy, muy bien. Oh, perfecto. Me ha venido bastante, bastante bien averiguar dónde estaba la sala secreta. Así que, perfectísimo. Entonces, ahora sí que convendría hacer más o menos, creo que así. A ver. Bien, bien, bien. Haciaros las dos partes. Sin tener que utilizar el candadito ni nada. Lo único que voy a hacer va a ser eso. Voy a llevarme las moneditas. Y ya está. El corazoncito azul se va a quedar ahí. Vamos a ahorrarnos las moneditas para la habitación de la tienda que me encuentro en esta zona. Así que vamos a ver. Entramos atroz. Ok. Siempre dejo las animaciones ahí por si sale alguna nueva. Pero este no ha sido el caso. Empecemos por aquí. Cuidadito con los enemigos estos. Este es rapidito. Bien. Ya los conozco algunos porque ya he tenido intentos de muerte. Ahí estamos. Bien. Cosa extraña de cómo se mueren, ¿eh? Porque se murieron como muy lentamente. Cuidado que estos van a soltar un montonazo de lágrimas. Es mejor atacarlos de lejos. Ahí está. Perfectísimo. Y aquí está la hoguera. La hoguerita blanca. La hoguerita en la que me tengo que transformar en un fantasmita. E ir directamente a un espejo hacia el mundo invertido. Que sería esta habitación invertida, ¿no? Oh. Cuidado. Se salió muy de sorpresa. Ojito. Ahí está. Tenemos otra lagrimita. Y esto es Rain Sound. Nada bueno. ¿Será que por aquí puede estar la sala muy secreta? No. ¿Lo he visto? No. Entonces estaría por ahí la secreta. Espero. A ver. Cuidadito. Lo digo. Atacarlos desde lejos. Se fue muy inevitable el haber perdido la lagrimita. Bueno, sí. Lo podría haber evitado, pero no me he dado cuenta. Lo siento. No quiero un amigo, pero me voy a arriesgar aquí. Bueno, está bastante, bastante bien. Me dan un golpe y suelto una caquita que me hace bastante, bastante fuerte. Ok. Así que lo van a pensar bien, amigos, antes de golpearme. Porque van a morir de una manera sumamente épica. Pues tengo llaves infinitas. Mira. Podría utilizar un poco. A ver por aquí. Bien. Y tengo cinco bombas. Que las bombas son las que necesito después para abrir la otra puerta. Ahí estamos. Y de hecho, por ahorrar, vamos a intentar hacer así, un poquito apurados. A ver. Igual no sé si va a alcanzar el otro cofre esta explosión, pero no, no, no va a alcanzar. Ok. Al menos abrimos esa zona. Y vamos a abrir ahora este. Ok. Me suelto una cartita. Y este es fudo. Bueno, está bien. Creo que voy a ir al jefe directamente, sí. Vamos. Ok. Nos encontramos a este señor. Que ya lo había conocido antes. Okidoki. Creo que sí se va a mover. Si no mal recuerdo, creo que sí se movía. No me han faltado montonas o de veces con él, pero sí que alguna que otra. Ok. Lo digo porque yo siempre lo único que suelo jugar en Isaac últimamente ha sido las Daily Runs. Básicamente. No estas habitaciones. En las Daily Runs no salen estas habitaciones nuevas. Ahí estamos. Ni siquiera los jefes nuevos tampoco. Esto es más aumento de vida. Ethers Up. Perfectísimo. Oh. Muchas gracias. Dios. Qué ricura. Bien. Y me la jugaría aquí por las hogueras, pero voy a desprestarlos a los angelitos. Así que no. No quiero. Vamos a ir a hacer lo que tenemos que hacer. Cuidadito. Ahora tenemos un poquito más de daño. Perfecto. Muy bien. Tenemos ya las infinitas, así que hacemos esto tranquilamente por aquí. Y esto me puede servir. Cualquier objeto que sea de carga me viene bastante, bastante bien para el librito. Ok. De momento nos hemos encontrado un activable que es este, pero no lo querría comprar, además que no tengo muchas monedas. Así que nos vamos. También podría acceder a esta habitación. Esta que está por aquí. Porque puedo salir con T-Full. Y ya que estamos, hacemos así. Bien. Okidoki. Tears Up. Ok. Magnífico. Veamos si nos sale algún corazoncillo. Y I can see forever. Perfectísimo. Tenemos 10. Y aquí tenemos la habitación secreta. Oh, magnífico, eh. Magnífico no haber averiguado dónde estaban las habitaciones secretas antes para que nos salgan ahora. Muy, muy bien. Veamos aquí. Aquí está. Perfecto. Uf, cuidado. Cuidadito. Vamos a recargar aquí. Tenemos otra lagrimita. Convertir todo en corazones. De momento, no. La mayoría de las cosas son corazones, también te digo. Pero bueno, me voy a llevar la cartita. Entonces, amigos, vamos a ir a hacer lo que tenemos que hacer. ¿Dónde estaba la hoguera ahora? Estaba en esta zona, ¿verdad? Sí, aquí está. Y, pum. Perfecto. Me voy a llevar el Ice of Heart. Por si acaso, simplemente. Ahora somos The Lost. Bueno, creo que es The Lost. ¿No? O sea, bueno. The Lost en Bethany. O algo así. Y tenemos el Holy Mantle. El manto sagrado. Así que eso nos va a estar cubriendo de momento. A ver. Perfecto. Sigue funcionando en esta zona la pastilla. Ok. La de I can see forever me refiero. Cuidadito por aquí. De momento. No nos hemos encontrado la zona del cuchillito. Ah, no. Claro. Es la zona del tesoro. Bien. Vamos a ir por allá. Todo es invertido aquí. Escuchen la musiquilla. Todo, absolutamente todo es invertido. Y teniendo el manto sagrado, ¿sabes? Podría entrar a la salita esta maldita. A ver qué tenemos por aquí. Oh, aquí tenemos un jefe. Mira. A diferencia de la otra. Eso. Es un dato curioso que no lo sabía. Vamos a ir directamente a esta habitación. Perfecto. Tengo un montonazo de lágrimas para darte a ti. Amigo mío. Vamos. Cuidado, cuidado, cuidado. Que no queremos que nos borre ninguna lagrimita de las buenas, de las especiales. Oh, y eso. Magnífico. Perfecto. Porque, como dije antes, con este personaje simplemente puedo tener vida roja. No puedo tener ni vida especial, ni vida negra. Sea vida azul y corazones oscuros. Ahí tenemos el mango. Perfectísimo. La primera parte del cuchillito. Ahí está. Y en la tienda no tenemos absolutamente nada. Pero aquí voy a reventarte a ti. Y no me das absolutamente nada como el otro, si no mal recuerdo. Aquí tengo 500, ¿eh? Tengo 500. En esta parte tengo 500. En la otra tengo 0,5. Y como había dicho, tengo el manto sagrado. Así que puedo acceder libremente a esta habitación. Hacer así. Y hacer así. Que me vuelvan a dar más corazones. A ver. Ah, mira, me da solamente uno. Ok. Ahí está. Perfecto. Entonces, eso es lo único que tenemos que hacer en esta habitación. Nos vamos. Muy, muy bien. Y ahora sí que sí. Procedemos a la habitación esta. Que tenemos que bajar por la trampilla ahora, si no mal recuerdo. Vamos a irnos directamente por la trampilla. Que es por donde tenemos que ir primero. Y después, en esta habitación en la que vamos ahora. Ahí es donde nos tenemos que meter en la habitación esta que nos pide dos bombas. Que es como que se está cubierta por una piedra o algo así. Y nos pide bombas para romperla. Básicamente. Ole. Ole, ole contigo. Así que si me encuentro una habitación que tenga un montonazo de ítems por el suelo. Pues voy a tener que utilizar la cartita. En ese caso. Eso sí, no la voy a utilizar con esa monedita. Vamos a hacer así. Vamos a ir con calma, ¿eh? No queremos perder vida para nada. Con mucha, mucha calma. Cuidado con estos enemigos. Perfecto. Ahí está. Creo que el disparo que tengo se llama lágrimas de dios o algo así, ¿no? En español. Está bastante, bastante cheto. Me encanta muchísimo. Es uno de los ítems que más me encanta. Porque es increíblemente increíble, básicamente. Por aquí me podría meter, pero de momento no. A ver, ¿qué tenemos? Píldora que no había visto. Pero bueno, es muy, muy buena. Perfecto. Te puedo sacar a ti. No me la quiero jugar tanto con las bombas porque justo necesito en esta habitación. ¿Veis? Cuidadito. De esta posición porque estos te disparan en forma de X al morir. Así que mucho cuidado con eso. Pero con este también. Me ha borrado justo ahí. Una lagrimita. Se no quería. A ver. Muérete tú. Un simple enemigo. Ojo. Los gusanitos. Bien. Y ahora ustedes. Ok. Así que como digo. Vamos a ir muy, muy tranquilitos de la vida. En la siguiente habitación ya es un proceso un poquito más largo. Y más complicado. Y de hecho es donde he muerto. Torpemente. Porque todavía no controlo muy bien la zona esta de esquivar a madre, ¿sabes? De que tienes que esquivar a la madre esta fantasmal. Que te va a estar persiguiendo todo el camino. Y de hecho lo aviso. Que en esa habitación. Cuando hay una habitación grande. Así como esta que estamos aquí. Me da lag. No sé por qué. No sé por qué. Me da lag. Como que se me laga y el juego se me hace muy lento. No sé. Ya me ha pasado dos veces y es horrible. Vaya. Un activo. Un activo curioso. Que no sé cómo actuará con el libro. Veamos. Me sale una caquita. Vaya. Era un poco intuitivo. Intuitivo. A ver. Cuidadito. Ahí tenemos más moneditas. Perfectísimo. Llegamos a las 15. Ya vimos la tienda. Todavía no. No me vendría nada mal volar, ¿eh? Ya he encontrado dos cofres. Que me piden volar. Okidoki. Aquí que tenemos. Uh. Esto me viene súper bien. Perfecto. Ahí. ¿Qué tenemos? Nada. No me vendría mal la brújula. Pero no la puedo comprar. Así que. Prosigamos. Si no saben. La batería esta de coche que acabo de agarrar. Es un ítem que lo que hace es activar como dos veces lo que tengo. Así que en este caso me sacó dos lagrimitas. Por lo que pueden ver. Es como el doble del activable. Me podría encajar bastante bien con lo que tengo. La verdad que lanzar dientecitos está bastante bien. Pero bueno. Creo que lo voy a llevar. Por el tema de que ya llevo un aumento de poder de lágrimas. Así que. Bueno. Vamos a ir así. Ok. Claro tarde a ti. Rapidito. Antes de que empieces a molestar con tus gusanitos. Perfecto. Así me gusta. Muy muy bien. Y. Perfecto. Ya hemos dicho que el aumento de vida nos viene espectacular. Y por aquí. Bien. Forma de vuelo. Uh. Tenemos cuatro para elegir. Esto es power up. Pero yo diría que la forma de vuelo. Sí. Porque la estoy necesitando bastante además. Al menos. Que puede elegirlos todos. No. Ya estaba soñando demasiado. Bueno. Al menos hoy serafín. Hoy. Si hubiese agarrado alguno de los otros. Me hubiese convertido en serafín y ya podía volar directamente. Pero bueno. En fin. Vamos a abrir aquí. Vamos a dejarlo abierto. Porque sabemos que tenemos que acceder ahí a esa habitación. Bien. Veamos. Vamos a ver si por curiosidad. Mira. Es una habitación diferente. Que tiene cositas. A ver si esto nos da moneditas. Eh. No. Ok. Vámonos. Continuamos esperando un poquito más la habitación y nos vamos directamente por ahí. Porque tenemos aquí unas cuantas cositas. Que podríamos convertir en corazones. Por el tema de que allá tenemos un amigo que nos pide corazones. ¿Sabes? Así que pues tendría que fijarme un poquito más. A ver que nos ofrecen. Cuidadito. Bien. Estarán en forma de cruz. Ok. Ya he usado las bombas. Puedo hacer así libremente. ¿Esto qué es? Power pill. Bueno. Ahí está bien conocerla. Todavía no accedimos a esta habitación. Así que creo que voy a ir. Veamos primero lo que tenemos por aquí. Ok. No lo he pensado ahí. También podría haber hecho lo que tenía planteado. Ir a transformar los corazones básicamente. La vamos a hacer así. Perfecto. Tenemos otras dos. Me viene bastante bien la batería de coche. Porque justo nos va a sacar dos de golpe. Ah, mira. Aquí tenemos otra roca con X. Eso no lo había visto. Cuidadito. Me he quedado con cero bombas. Vamos a ir ahora sí. A darle a este amiguito. Lo que sí no sabría hasta dónde darte. A ver. Ah, mira. Aquí me cubre esto. Esto lo había olvidado, eh. Sí que lo sabía, pero... Lo había olvidado por un momento. Cierto que me cubre la caquita esta. Esta es genial. O sea, como que... En el rango de esta caquita no me va a quitar más vida. O sea, no me va a quitar tanta, por lo menos. Relax. Ok. Y esto es... Ok. Entonces... Estando en esta parte... Bien. No me quita tanto. Eso no lo había pensado. Mira qué fantástico. A ver cómo se nos mente el poder. Uf. Increíble. Ok. Lo he roto sin querer. Ahí estamos. Más moneditas. Vamos a hacer así. A ver si nos sale ahí. No, justo la he reventado. Y uno más. Y otro. Ok. Nos ha dado el activo. Que creo que me lo voy a... Este está bien. Pero me voy a quedar con este. Porque también... Tengo la intriga de que no sé qué es lo que hace. O sea, quiero decir que... No sé qué... Cómo actuará, ¿no? A ver. Ah, mira. Ey, me ha sacado una... Ah, no. Ah, ahí está. No entiendo. Me sacó una carta y una píldora. What? Ni idea, ¿eh? Ni idea. Cómo será el tema. Vamos a reventar esto. Porque tenemos algo que hace que nos den cositas buenas. Con las caquitas. Y... Activo una vez más con la carga de alma. Y esto es I can see forever. Que me puede venir bien. Y esta píldora no la conocía. Ok, la cap. Aquí. Perfecto. Ha sonado. La habitación esta. Oh, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Justito, ¿eh? Justito la caquita esta. Bien. Magnífico. A ver. Ya no es necesario que utilice la cartita. Entonces. Cuidado. Cuidado otra vez. Ok, menos mal que ahí no me ha dado. Pero bueno, tenemos bombitas. Ya te conocemos a ti. Ya sabemos los beneficios que tienes cuando tienes un trinket en forma de tijerita. Ya lo hemos visto anteriormente. Así que como dije. Ahora sí me puedo llevar esto. Eso sí. Podría ser algo más. Sí. Aquí. Puedo sacarme esto. Aquí podría ser otra cosita más. Porque es que tengo corazones por doquier. Sabes. Y también lo podría haber pensado antes. Pero no tuve muy en cuenta esa habitación. Entonces. Voy a dejarlo otro. Voy a hacer así. Vamos a hacer las cositas bien. Voy a traer el otro trinket. Y la otra carta también. Muy bien. Después de un rato. Ya me traje todo. Me dejo la cartita esta. Y. Una vez que. Me voy a llevar este trinket solamente. Casi. Casi lo convierto en corazón. Bueno. También podría ser esto. Sabes. Range Down. Justo me sale una que no quiero. Y esta era. Power Pill. Que ahora mismo. No es útil. Ahora mismo. Así que. Vamos a hacer una más. Puberty. Bueno. La voy a utilizar la Puberty. Porque ahora es buena. Aunque suene como mala. Y eso está bastante bien. Esto lo voy a llevar de momento. Así que bueno. Como ya tenemos vida por ahí. Vamos a hacer así. Ok. Bien. Con calma. Otra más. Aquí tenemos. Moneditas. Ok. Más moneditas. Y una más. Ahí está. Hacemos así. Más objetos. Ahí. Ojo. ¿Y esto? El halo. Oh. No sabía. No sabía que existía ese. Eso. Ese ítem. No sabía lo que hacía. Quiero decir. Cuidadito. 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 Y ahora viene el angelito. Que no necesito para nada. Pero creo que lo puede matar. A ver. Lo puedo matar, ¿verdad? Sí. Lo puedo matar. Bien. Entonces. Ahora. Una más. Y me dan moneditas. Bueno. Me da igual. Porque me sirve. Me sirve también. Mira. Me voy a llevar. La que hay pies. Simplemente. Porque sí. Y ahora a ti. Te voy a matar. Y me voy a llevar también tu pieza de llave. También. Porque sí. Porque se me antoja, ¿sabes? Ahí estamos. Perfecto. Y boom. Me llevo otra pieza. Y perfecto. Nos ha venido bastante, bastante bien ese ítem. Súper, súper bien. Y ahora tengo 47 monedas. Amigo mío. Voy a comprar esto. Voy a comprar esto. ¿Y tú qué eres? De débil. Bueno. Un poquito mejor. No sé si será mucho mejor que la otra. Pero bueno. Llevo de débil. Confío un poquito más en de débil. Voy a utilizar una carguita más. Hay Can See Forever. Me la voy a guardar. O no. La K. No me voy a guardar en Can See Forever. Voy a cargarme de corazones. Voy a llevarme esto. Y ya está. Eso se queda ahí. Entonces ahora chicos. Tenemos que acceder por este lugar. Vamos. Se viene. Ok. ¿Será Ash Pit? Porque antes me ha tocado Ash Pit. Va a ser Ash Pit, ¿verdad? No. No es Ash Pit. Ash Pit es Ash Pit. Es Minis 2. Ahí tenemos otro corazoncillo. Entonces. Oh. Cuidado. Cuidado. Hay otro. Pensé que lo habían matado a los dos. Y ese. No sé muy bien qué hace. Así que. Mucha precaución amigos. Ahí tenemos el corazoncito. Cuidadito. Bien. Ok. Doble corazón ahí. Y... Esto no sé si me va a empeorar a las cosas. Así que te voy a agarrar a ti. Oh. Bastante bien. Bastante bien una jeringa. Continuemos avanzando amigos. Aquí está la zonita del tren. Bien. Puedo hacer de momento así. Perfecto. No me puedo subir ahí. Aquí. Lo que tenemos que hacer es activar. En esta habitación. En este piso. Tenemos que activar tres botones. Aquí puedo hacerlo libremente. Ok. Sin necesidad de hacerlo otro. Doble cara active. Pues eso puedo hacer ahora mismo. Puberty. Otra vez me puedo puberty. Perfectísimo. Bien. 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 Un montonazo de vida. ¿Puedo ser viejo? Esa es mi pregunta ahora. ¿Puedo ser viejo si me meto más puberty? Porque tenemos a una betani anciana. Digamos. Ok. Aquí tenemos el otro botón. Uff. Me he olvidado del ataque de estos. Nunca lo había visto. Pero. O sea. Si que me veo. Si que me veo algunos videos. ¿Sabes? De maldito. Para conocer un poquito los personajes. Y los demás. Y las demás cositas. Porque en las daily runs. Como había dicho antes. Esto no sale. ¿Sabes? O sea. Es algo nuevo para mí. La primera vez que lo juego solo. De hecho. Porque. Ya había jugado una vez con mi hermano. A este modo. Y no nos ha ido del todo bien. No hemos llegado hasta Mother. Pero si que he recorrido un poquito estas habitaciones. Y bueno. También la hemos recorrido en la primera. En la primera partida que hemos jugado. ¿No? Pero nunca con el objetivo de ir a Mother. Ni siquiera conocí a Mother. Ok. Ahí estamos. Así que. Hoy es el día amigos. Hoy es el día de conocer a Mother. Y que mejor con este personaje. Ok. Tenemos más suerte. De débil. Y justo está escondida ahí. Otra de más suerte. Tenemos cinco de suerte y ya. Muy magnífico. Y revertemos a todos. Rapidísimo. Por aquí. Ojo. Mucho cuidadito con las bombitas pequeñitas. Y así como. Pequeño spoiler. Así como hay bombitas pequeñitas. También hay bombitas gigantes. Y justamente aquí estaba la muy secreta. Perfecto. No sé si tengo por ahí. Alguna cosa que me haga que me aumente la. La vida. Ok. Esto está bastante bien. Pero bueno. Además me faltaría simplemente un corazón. Pero tampoco me vendría tan mal la velocidad de movimiento. Sabes que es lo que te da el ítem que te suelta esa máquina. Esa máquina que te pide sangre. Ok. Aquí tenemos otro medio corazón por ahí. Ok. Estamos viendo que tenemos mucha vida. Perfecto. Caquitas diferentes. Que no he conocido nunca en mi vida. Ahí estamos. O al menos que la hayamos visto en la partida anterior y no lo recuerde. Que es posible. Uh-huh. Justo me ha protegido ahí. Ahí tenemos otra. Experimental Pill. ¿Era buena el Experimental Pill? Creo que sí. Sí. Me daba... No. Me bajó la vida. No es buena. No es buena. Con la Power Pill podría acceder a la otra zona. Sí. La voy a dejar ahí. De momento. No sé. No sé sutil. Pero de momento la vamos a dejar ahí. Apartadita. En un lugar. Con el cual la podamos encontrar de nuevo. Cuidadito. Menos mal que puedo volar aquí. Porque la verdad no sé qué es lo que pasa si es que toco la lava. Supongo que me quemaré. Supongo, ¿no? Por lógica. O igual quizá no puedo ni siquiera pasar por ahí. Podría ir a la jefe. Sí. Vamos a ir a la jefe. A ver. ¡Ojo! ¡Ojo! Nos encontramos de nuevo con este señor. Ya lo había encontrado en la primera partida que hice de Isaac Rappentance. Vaya, vaya. Ok. Cuidado. Este tiene seis fases. Pero seis fases de enemigos. Enemigos aleatorios. Cuidado. Ahí tenemos esto. Ok. Bueno, se me ha borrado. Ok. Con mucho cuidadito. Ahí está. No tengo disparos penetrantes. Pero aún así tengo un daño bastante, bastante bueno. Bueno, pase cinco. Ok. Cinco de oleadas de enemigos. O sea, él sí puede atacar, ¿sabes? Pero yo no le puedo atacar a él. Pero bueno, se va a morir, se supone, al terminar las oleadas. Bien. Perfectísimo. Y más daño me dan. Muy, muy bien. Ahí tenemos la portita a la siguiente que tenemos que ir. Ahí sí que tenemos que ir a esa portita. Yo el error que había cometido antes era meterme por ese lado. Pero bueno, en el primer intento digo... Eh... What? Esta zona no la conocía, ¿eh? Mira. Esta esquina. Ahí está el carrito. O sea, hay un carrito ahí. No puedo entrar, ¿no? Oh. Curioso. Bueno, esto es parte del mapa, digamos. Hay un carrito ahí que eso no lo había visto. O sea, cosas que no notas hasta que juegas el mismo juego, ¿no? Entonces creo que ya están los botoncitos presionados. O al menos la gran mayoría de ellos. Porque pasé por muchas habitaciones. Y voy a intuir que ya están todos. Voy a intuir que sí. Pero antes quiero revisar todas las habitaciones, amigo. ¿Qué tenemos por aquí? Nada. Ok. No tenemos ahí Can See Forever. Ah, mira. Justo nos ha salido una de estas cositas nuevas. Eh... Bueno, hubiese estado bien que me salga en la habitación anterior. Pero bueno, en fin. Tele pills. No quiero eso. Aquí me salía justo una píldora. No lo había visto. Bombs are key. Bueno. No sé si prefiero tener más... Creo que sí. Preferiría tener más llaves. La verdad. Pero en fin. Tampoco es un gran dilema. Porque necesito ahora bombitas para esta habitación. Para esta zona. Ahí está. Bien. Y por aquí tenemos un aumento de vida. Ok. No sabía que los carritos estos también podrían salir con fuego. Eso es un dato interesante que no tenía ni idea de qué podría pasar. Ok. Y no me voy a tener que olvidar que está ahí el corazoncito blanco. El medio corazón sagrado. Por favor, no lo olvides. Nico. Por favor. Antes se había dicho que tenía la power pill, ¿no? Vamos a ir a por ella. Oh, mira. Justamente. Ahí está. Ok. Como decía. Con este tenemos que hacer esto. Miren. Es un amiguito. Que nos da bombitas. Que si me la quedo mucho tiempo en la mano. Me va a explotar en la cara. Así que tenemos que soltarlas cuanto antes. Y este tipo de cositas vamos a tener. Vaya. No tenemos una tienda. Tenemos a este enemigo. Este tipo de cositas vamos a tener en lo que viene siendo la habitación que vamos a acceder ahora mismo. Para tener el filo del cuchillo. Así que tenemos que estar concentrados en ese caso. Bien. Entramos aquí libremente. Veamos que hay. Aquí tenemos una. Otra de Puberty. Experimental pill. No la va a utilizar de nuevo. Pero Puberty. ¿Será que puedo ser anciano? Me sigo haciendo la pregunta. Salimos tranquilamente. Sin hacernos daño. Y vamos a hacer otra cosita más. Que va a ser básicamente. Ir a la habitación esta. De la máquina que me pide sangre. Porque tenemos un montonazo de corazoncitos dispersos por ahí. Y quiero ver si sale algo. Hola. A ver. ¿Funcionará la maquinita esta? Sí, mira. Sí, ¿no? Oh, perfecto. A ver. De vez en cuando funciona, ¿eh? Más o menos. Ok. Porque se supone que me tiene que proteger la caquita esta. Ok. Más de lo que me está dando puras monedas. Pero creo que así mismo se va a quedar esta zona. A ver. Una más. Y ya. Sí. Porque no me quiere dar. Vámonos. No voy a gastar mucho más porque no tenemos tantos corazones. Sí que tenemos unos cuantos. Mira, aquí uno. Aquí otro. A ver, espérate. Igual puedo hacer un poquito más. Igual sí que te puedo dar un poquito más de chance, amigo. A ver. Please. Dame lo que quiero. Mira, ahora tengo la caquita ahí justo en el medio, ¿eh? Nah. No me va a dar nada. Bueno, en fin. Vámonos. A lo que tenemos que ir. Ok, amigos. Ha llegado el momento. Están todos los caminos hechos. Por ahí tenía medio corazón. Que justo me falta medio. A ver. Ahí está. Perfectísimo. Ahora sí. Vamos a irnos a esta zona que es un poquito más tensa, ¿eh? Es un fastidio hacerla, pero es tensa. Es tensa. Me quitan absolutamente todo. Menos las remitas estas. Pero bueno, si fueses otro personaje normal, te quita de absolutamente todo, literalmente. O sea, no puedes ni usar el activo. Conservas tu vida, pero no tienes los demás objetos habilitados. Como por ejemplo el vuelo, que te vendría bastante bien aquí. Ok. Vamos a ir. La musiquilla aquí. Es un poquito tenebrosa. Un tanto tenebrosa. No un poquito, sino que un tanto tenebrosa sería lo mejor, ¿no? A ver. Se viene. Vamos. Ok. Voy a esperarte aquí en la puerta. Vamos. Bien. Aquí tengo que hacer así. Mal ahí. Te espero, te espero, te espero. Ahí. Perfecto. Bien. Te espero ahí. Perfecto. Nos vamos. Uf. Te voy a esperar un poquito. Aquí. Perfecto. Bien. Ahí. Te espero aquí. Bien. Ok. Con cuidadito. Ya sabemos que le había dicho antes que puede que me vaya conmigo. Con lag. A ver. Te espero, te espero, te espero, te espero, te espero, te espero, te espero. Ahí. Ah, mira. Eso es curioso. Eso no lo sabía. Que tiene que estar hasta cierto rango. Cerca de mí. Ah. Ahora te comprendo. Ah. Esto es lo que le decía. Que. A ver. Te espero ahí. Que me va con lag esta habitación. Ok. No tengo que usar bombas aquí. Perfecto. Te espero, te espero, te espero. Ahí. Perfecto. Te vas. Tiene que estar hasta en cierto... Tiene que estar como un poquito más cerca de ti. Para que decida atacarte. Porque de lejos no lo va a hacer. Ah. Mira esto. Ok. Curioso, eh. Curioso. Ahí. Perfecto. Bien. Y ahora nos queda esta gigante. Ok. Te espero aquí. Y atacas hacia ahí. Me suelta la bombita. Boom. Ok. Te espero aquí. Atacas o no. Perfecto. No tiene una hitbox bastante, bastante grande. Como pueden ver. A ver. Ahí. Muy, muy bien. No nos alcanza de momento. Así que tenemos que ir a buscar otra bomba. Ahí. Perfecto. Te espero aquí, amiga. Ahí. Muy bien. Y creo que es suficiente con eso. Pasamos. Ok. Te espero aquí. Hola. Hola, madre. Ya nos vamos a ver. Y espero poder destruirte la vida. De momento no lo sé. De momento no estoy seguro. Ahí. Perfectísimo. Justito. Así. Bien. Te espero aquí, te espero aquí, te espero aquí. Más o menos. Ahí. Bien. Creo que es suficiente con eso. Nos vamos. Bien. Ojito, eh. Ojito aquí, ojito aquí. Bien. Magnífico. Vamos rápido. Y rapidísimo. Bien. Pasamos la parte tensa. Nice. Nice, 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 nice. Perfecto. Tengo el cuchillo, tengo el cuchillo. Bien. Magnífico. Es que es muy tenso. Es muy tenso esa habitación. Y ya me muere una vez. Y bueno, tenía muy poca vida. Y hacerlo con poca vida es... Un... Algo muy malo, básicamente. Hacerlo con poca vida es GG. Para algunos, para algunos. O sea, si te pones a malditos a esos. O sea, el maldito ya lo tiene súper controladísimo. Pero bueno, me viene bastante bien ver ese dato. Porque no sabía muy bien, eh. No sabía muy bien que era así, de esa forma. Que tiene que acercarse un poquito más para recién atacarte. Yo pensaba que te podía... O sea, como que... Está ya programado el ataque. En plan, como que... Desde lejos también puede venir directamente a hacerte la embestida. Pero resulta que tiene que acercarse un poquito y verte. Y recién decidir atacar, ¿sabes? O sea, desde lejos, si te viene persiguiendo no te va a investir, básicamente. Así que bueno. Creo que sería algo inteligente dar directamente la vida. Porque aquí en esta puerta tengo que dar vida. O sea, me refiero a darle el corazón que me pide. Y después ir a buscar el medio corazón blanco. Porque creería que me lo quitaría. Si no lo hago así. A ver. Ahí está. Y otro más. Ahí está abierto. Perfectísimo. Y ahora vamos a buscar el corazón blanco. Para tener otro contenedor. Muy bien. Ya tengo el corazoncito blanco. Y tenemos que acceder a esta zona. Que habíamos dicho antes. Que se pareció un poquito al portal del Nether. Vamos a ver si aquí me dan... Creo que no llega, ¿no? A ver, otro intento. Sí, mira, si llega. A ver. Si me dan un corazoncito azul. Que puede ser... Ah, vámonos. En fin. Veamos. A esta habitación... Sí que he estado muy, muy poquito, ¿eh? Muy, muy poquito. Esto sí que es un poco más nuevo para mí. El mausoleum. Porque hemos entrado en la partida... En la primera partida. Y hemos entrado para morir. O sea, básicamente. Eh, ojo. Cuidadito que me sale uno de estos que lanzan piedra. Pero es un tanto diferente. Porque él llama a las piedras. Y las piedras vienen a él. En vez de que él la venga a buscar. Bueno, sí que va un poquito a buscarlas. Pero las invoca, básicamente. Bien. Ok. No vamos a ver tanto el ataque de los enemigos. Por el tema de que los voy a estar matando muy rápido. Piberty. Otra vez. No sé si será negativo que me lo siga poniendo. Ok. Cuidado. Oh, mira. Tenemos más carguita. Boom. Sacamos otra vez aquí. I can see forever. Magnífico. Shot is built up. Muy, muy bien. No está nada, nada mal, amigo. Lo que tenemos. No está nada mal. Ok. Destruidísimos. Uy, Dios mío. Estos. Me había olvidado de estos. Estos sí que son magníficos. Justo cuando tienes un poder increíble. Son magníficos. Es algo satisfactorio matarlos a esos. Cuando tienes un poder inmenso, obviamente. Cuando no tienes mucho poder. No del todo, ¿sabes? Ok. Por aquí. Con mucho cuidadito. Por aquí también. Y por aquí. Ok. De aquel no el resultado. Pero bueno. En fin. ¿Quién me sale aquí? Sales tú. Ok. ¿Lo ven? Ahí estoy buscando unas piedras. Lo podría aprovechar, de hecho. Lo podría aprovechar como para que me destruyan las piedritas del lugar, ¿no? Ahí tenemos otra zona de arcade que me puede dar cositas. Pero de momento pasamos un poquito del tema. No sé si aprieto directamente los botones. ¿Ustedes desaparecen? Sí. Vaya. Ok. Otro de puberty. Ya me lo voy a aplicar porque sí. ¿Te imaginas que me arruina la partida? Espero que no. Espero que no. Que no me arruine la partida tener tantos puberty. O sea que... ¿Te imaginas que me hago anciano? ¿Y que me deja a mil de corazón? ¿Por qué? ¿Por qué? Como que... Toma como que eres ahora muy débil. Dios mío. Pero por Dios. No me tomes como un anciano débil. Ahora si yo podría ser un anciano todo fuerte. Como el maestro Roshi, ¿sabes? Bien. Pero aquí tenemos algo interesante o no. A ver. Ya que tenemos bombas infinitas. Tenemos la bomba maestra. Aprovechémosla. Esto creo que te la he transportado, ¿verdad? Sí. ¡Oh, Dios mío! La primera vez que hago esto. ¡Oh! ¿Qué? No sé. Para mí es algo nuevo. Lo siento, amigos. Lo siento. Es como seguir reaccionando, ¿sabes? Es como que sigan siendo mis primeras impresiones. Entiéndame, por favor. Que yo no he pasado muchas veces por estas habitaciones. Ok. Por aquí. Ojito. Tenemos que matar a estos primero. Porque lo están protegiendo constantemente. Y es algo bastante horrible. Ok. Y no hay corazoncito azul para mí. Bien. Aquí están de nuevo. Perfecto. Tengo que recordar que esas lágrimas son mías. Porque hay como una jeringuilla que sale de mi disparo. Y hace que salgan un montonazo de lágrimas de los enemigos. Bien. Ok. ¿Me podría arriesgar un poquito aquí? Creo que no. Creo que... Ah, es medio corazón. Sí. Es medio corazón, simplemente. Así que, bueno. Tenemos que encontrar otro medio corazón para poder recuperarlo. O igual la placenta que es regeneración me va a... Me lo va a regenerar. Ok. Por aquí. Power pill. Y esto... ¿Esto qué era? Infested. Bueno, lo puedo sacar. Y la power pill me la voy a guardar. A esta altura no sé si jugármela, ¿eh? Con esto, digo. Bueno. Era bueno. Era bueno. Era bueno. Era bueno. Era bueno. Perfecto. Es muy bueno el Gimpy. Que si me dan un golpe, lo que hace el Gimpy es soltarme algún corazoncito negro. Algún corazón azul creo que también puede soltar. Pero mayormente oscuros. Ok. ¿Te vas a explotar o no? Amigo. Please. Bueno. No había nada, pero bueno. También nos acercamos a esa duda. Ok. Vamos a destruir a estos. No he suelto ningún esbirro, así que estaba él solito. Vamos a hacer así. Así. Ok. ¿Ya bastaba con uno? Ah, mira. Curioso. O sea, con esos dos, quiero decir. Ya bastaba con esos dos. Creería que tendría que haber utilizado los portales en el caso de que no pudiese volar, ¿sabes? Y de aumento ahí no vamos a ir. Porque creo que ya es madre. Así que vas a esperar un momentito. Tengo ahí Cansee Forever, así que se me van a abrir directamente las habitaciones estas secretas. Por aquí no había pasado, por lo visto. Ok. Y aquí tenemos para recuperar el corazoncito que había perdido. Pero tenemos bombas también maestra. Vamos a hacer así. Reventamos unas cuantas roquitas. A ver si nos sale aquí una trampilla con escalera. Pero no es el caso. Entonces. Aquí está el caso. Bien. Voy a darte un poco aquí. Recordemos también que tenemos la caquita esta. Oh. Magnífico. 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 Spoon. Vamos. Bien. Voy a quedar a darle a este amigo. A esta maquinita. Va a ser tanta caña que no me va a querer dar las mosquitas. Dios mío. Yo quiero las mosquitas que me protegen, por favor. Por eso es que te estoy confiando todos mis ingresos. Dios mío. Ok. Otra píldora de ahí de Bonsar Key. Bueno. Vaya. Pues nada. No vuelvo a confiar en ti. No vuelvo a confiar en ti. Al menos lo voy a pensar bien antes de hacerlo. En serio, tendría que salir ahí. Ok. Ahí está. Hay actuado un poquito el Gympi. Y tú supongo que vas a ser igual que la otra. Que no me vas a dar la vida. Por lo visto, no. Voy a darte una más. Pues no me la quieres dar. Ok. Me llevo las bombitas. Mira. Te voy a dejar una más. Bueno. Adiós. Me voy. Nos vemos en Disney. Vámonos de aquí. Ok, amigos. Ha llegado el momento de irnos de este lugar a la carta, a la carta, a la carta. Tienen en la cabeza que me estaba olvidando algo. Y era la carta. Que creo que es de débil, si no mal recuerdo. Porque yo llevo una carta interesante. Ahí está. Sí. De débil. Bien. Ahora sí, amigos. Vamos a salir a enfrentar a Mami. Y después al tema. ¿Sabes? Por primera vez. Solitos. Ok. De Siren. Pum. Ah, no. Este no es Mami. Después es Mami. Después de este. Bien. Perfecto. Y tenemos sacrificio con el diablo. A ver si te reviento a ti. Oh, otro logro. Perfecto. Ah, y me da ese trinket. Ok, 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 ok. No tengo amigos. Pero este funciona con los amigos. O sea, como que les aumenta los atributos de los amigos. Si no mal recuerdo la velocidad de disparo. Pero no tengo amigos. Como en la vida real. No, mentira, no mentira. No tengo amiguitos para utilizar ese trinket, básicamente. Así que bueno, lo dejamos ahí. Bueno, ahora sí tengo amigos. Ahora sí tengo amigos. Uy, algo de Guppy. No tengo las otras dos piezas. Así que simplemente creo que te voy a llevar a ti. Solo a ti. Porque eres muy bueno. Relax. Y la otra... No había otra píldora, sí. Te tengo a ti. Pero bueno, no haces nada interesante. Y tú estás bien, ¿sabes? Pero... Lo agarraría simplemente por el tema de Guppy. En fin. Nos vamos a ir así a la siguiente habitación. Ojito. Ojito, ojito, ojito. Que entramos ahora a una habitación moradita. Ojo. El mausoleum 2. Y aquí es donde está madre. Y el tema de... O sea, la madre, ¿no? O sea, el... Y el tema de acceder a esa zona y utilizar el cuchillo. Ok. O sea, no está madre el jefe final en este momento. Me refiero que aquí es donde... Es el momento para que entremos a ello. Y... Justo tenemos esta maldición. Pero espero que no sea algo malo. Bueno, está bien. No es nada malo. Ok, doki. Sigamos por aquí. Jefazo, ok. No es tan jefazo, por lo visto. Ok, me quedo con esto que tengo. No quiero este trinket para nada. Mucho cuidadito. Los enemigos estos. Bien. Vamos cargando poquito a poquito nuestro activo. Le damos por este lado. Corazoncillos por ahí dispersos. Ok. No está mal. Ok. Bien. No sé si este... El calzón este que me acaba de tocar... No sé si contará... Para la transformación de Coiner. Lo dudo. Creo que no va a contar. Y esto que era Lockup. Ok. Magnífico. Aquí tenemos librería. Ojo. ¿Qué será? Bueno, pero bueno. Por lo menos tenemos transformación. Pero esto me viene muy bien. Ok. Ya cuenta el libro este que ya tenemos. El de libro de las virtudes como transformación. Así que está bastante bien. O sea, esto me da corazones. Pero a la vez me recarga los corazones. ¿Cómo funciona entonces? A ver. Ah, no. No me los recarga. Simplemente me los gasta. Pero te podría llevar a ti. Aunque lo que tenía sí que está bien, ¿eh? O este también está muy bien. ¿Sabes? Porque me hace esto. O sea, los disparos van directamente a los enemigos. Y tú también estás muy bien. O sea, me vas a generar esqueletitos. Pero bueno, los voy a utilizar ahora. Simplemente por el tema de... Utilizarlo con el libro, ¿sabes? Y tener diferentes lagrimitas. Pero bueno, como había dicho antes, me voy a quedar con esto. Tenía corazoncillos por ahí. Así que puedo acceder acá. ¿Y tú qué eres? Que no seas algo malo, por favor. Bueno. Está bien, está bien, está bien. No recuerdo muy bien exactamente lo que hace. Pero es algo bueno. Ok. Ahí está. Más cositas. Corazoncillo azul para la recarga. Muy, muy bien. Y moneditas. Que por cierto, tenemos una tiendita aquí. Vamos a ver si nos sale algo piola para utilizar las moneditas que tenemos. Que tenemos un montonazo. Muchas, muchas moneditas. Okidoki. Por aquí. A ver. Disparos penetrantes. No estaría mal disparos penetrantes. Pero no lo sé, Ricardo. Igual los dientecitos están muy bien. Cuidadito. Bien. Lo utilizamos aquí. Relax. Y el otro es la cap. Bueno, pues vamos a tener mucha suerte. Vamos a tener mucha suerte en esta partida. Ok. Podemos comprar libremente. A ver. El cerdito. Y. Oh, muy bien. Eso sí que nos dan más cositas. En los cofres y demás. Perfecto. Y. ¿Tú eras? Relax. Me he olvidado. De Hierophant. Muy bien. Magnífico. Ok. Podría tener un poquito más de pidad contigo. ¿Sabes? Porque no tienes nada. Y te voy a dejar. Te voy a dejar moneditas. Ya que no hay tienda ni nada. Te dejo montonas hoy. Vamos a ver. Y aquí. Ah, ahí está el enemigo. Está escondidito. Cuidadito. Perfecto. No tengo muy en cuenta. A esta piedra. Esta piedra agresiva. Con pinchos. A veces no la tengo muy en cuenta. Porque a veces muy concentrados los enemigos que salgan. Y no me fijo si está esa piedra. Ojito que estás tú aquí. Te voy a dar unas cuantas. A ver. Y ya está. No te voy a dar más. Hasta ahí nomás. Y esto es la capa otra vez. Pewarty de nuevo. A ver. No me hago anciano. Por lo visto. Sigo esperando a ser mi anciano. Por favor. Jueguito. Haz mi anciano. Pero dame poderes increíbles cuando sea anciano. Espero que no sea algo negativo ser anciano. ¿Sabes? Y creo que no. Creo que no se puede ser anciano. Bien. Más allá de que está durando bastante, bastante esta partida. Me está encantando muchísimo como va por el momento. A ti te voy a dejar ahí. A ver. Buah. Y me ha salido perfecto. Bien, 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 bien. Muy bien. Menos mal que no me ha salido el otro. Y a ti... Bueno, venga. Te voy a derrotar. Te voy a destruir. Ya está. No hay nada más que hacer, amigos. Me queda simplemente ir a buscar el corazoncito blanco. Y rogar que no me lo quiten. Porque creo que ya no puedo salir una vez que entro a esa habitación. Y creo que efectivamente me voy a guardar la cartita de The Devil para el final. Para el final, final, final. Creo que va a ser así el caso. Ahora se vemos aquí. Está la madre. Okidoki. Bien, la destruimos en un momentito. Y aquí está la apartada del cuchillo. A ver, espérate. No tenemos absolutamente nada con esta señorita. Así que vamos a elegir la Polaride. Porque sí. Y hacemos así. Y ahí está. Ok. Eso es lo que tenemos que hacer. Y nos encontramos aquí al corazón de Mami. Que hace muchísimo que no lo he encontrado al corazón de Mami. Hace muchísimo. Porque ahora sale Slives. Y tú ya no sueles salir. ¿Sabes? Whis, baby. Ok. Y no hay absolutamente nada más por aquí. Dios mío, la musiquilla de impacto. Ok, amigos. Ok. Tenemos aquí ya... Esta zona. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Ojito. A ver si aquí... Bueno, la cinemática no cambia. De momento. Ese creo que ya la había visto antes. Ojo. Ese corazón... No sé muy bien qué era. Pero bueno. Estamos aquí. En esta habitación que se llama Corpse. Ok. Ah, mira. Estos son los enemigos. Estaba un poquito... Que no sabía cuáles eran los enemigos. A qué tenía que matar. Ok. Ojo. Cuidadito. Uf. Cuidado con ese lagazo. Ok. Boom. Y... Esta me podría servir, sí. Aunque tenemos más... Loca. Ahí está. Mmm. Ya tengo full vida, así que... Voy a darte a ti. A ver. ¿Aquí tengo tienda? No estoy seguro. Que diría que no. Porque parece como la zona esta de... ¿Sabes? De... De Easy Lives. Que no hay tienda ni nada. No hay sala del tesoro ni si que hay tienda. Pero igual sí que hay. No lo sé. Pero al momento no nos ha salido. A ver. Te voy a dar todas las moneditas porque no tengo nada más que hacer. Yo creo que no va a haber tienda. Eh... Otro look up. Ok. Y relax. Bueno. Prosigamos nuestro camino, amigos. Bien. Por aquí. Más enemigos nuevos. Que tenemos por esta zona. Un... Esto creo que me apegaba a los amigos. A ver. Eh... Sí. Se quedan ahí. Se quedan ahí quietitos. Ok. Perfecto. Está bien saberlo. Okidoki. Cuidadito. Pero recordad que esas lágrimas son mías. Las negritas. Las que suelen salir ahí en forma de... De cruz y equis. ¿Sabes? Eh... Que salen ahí como esparcidas por todos lados. Pero a veces se lo olvido. Y... Se me da por esquivarlas. Ok. Puberty. Y... La otra que era range down. No es... No es nada buena la otra. Y... Ok. Nos alejamos. Perfecto. Más suerte todavía. Tenemos 13 de suerte. Dios. Ok. Uf. Menos mal. Que he ido rapidísimo. Porque no es... No fui consciente. De que venían esas ahí arriba. A ti te podría utilizar por aquí. O por aquí. No hay tantas rocas. Así que vamos a utilizar la... Vamos a utilizar la donde salió. Aquí mismo. Ok. Tenemos corazoncillos por ahí. Eso sí. También tenemos una habitación de sacrificio. Ojito. Ojito con eso, eh. Si es así el caso. Podría utilizar también la maquinita. ¿Y tú qué eres? Bueno. Moneditas. Aunque ya no me sirven. Esto está bastante, bastante bien. Perfectísimo. Más carga. What? Dios mío. Esos gusanos. Qué gigantes. Bueno. Un cofrecillo dentro del cofrecillo dentro del cofrecillo. Perfecto, amigos. Vamos por acá. Ok. No tengo mucho dilema en gastar bombas en ustedes. Así que, así mismo. Vamos a hacer rapidísimo. Bien. Agarramos todo esto. Y vámonos por acá. Aquí ya tenemos al jefe cerquísima. Localizadísimo. Utilizamos esto. Shut up. Perfectísimo. Muy bien para esa píldora. ¿Y la otra qué es? Bien. No está mal. Me llevo esta carga. Y me sigo llevando esto. Y aquí está la zonita que decíamos. Bien. Nos puede dar, como he dicho. A ver. Ok. No pasa nada. Hacemos así. Corazones. Ok. Que nos puede dar esa zona. Pues, corazoncitos de alma para tener más aquí. O moneditas. Que bueno, las moneditas serían tanto irrelevantes. Ahora mismo. Vamos a seguir por este lado. Ok. Tenemos localizadas al menos las habitaciones secretas. Y más corazoncillos. Muy, muy bien. Nos tocan doble corazón. Por el tema ese del doble bombita. Ese que está ahí. Ese objeto. Ese ítem. Shot speed up. Ok. Más rápido aún. Perfecto. Aunque no lo noto demasiado. Igual puede ser que haya llegado al límite. De la velocidad de disparo de este personaje. Porque hay límites. Así que puede ser. Porque no noto que dispare tan rápido. ¿Sabes? Porque me ha tocado un montonazo de veces. Esa píldora de shot speed up. Así que bueno. Aún así no pasa nada. Ok. Tenemos aquí el medio corazón sagrado. ¿Y tú qué eres? Ah mira. Me llevas a Krampus. Hola Krampus. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que me hayas dado el carboncito. Espero que me hayas dejado el carboncito. Por favor. Nah. ¿Por qué eres así Krampus? Ahora sí te voy a sacar. Y quiero ver qué lagrimita me sacas. Mira. Una esquelética. Oh. ¿Es esa? Oh. ¿Será esa? Esa rojita que lleva girando. Porque la esquelética. No sé qué es. Ok. Hay una esquelética. O sea voy a hacer un zoom ahí en el personaje. Para que vean a qué me refiero. Porque tenemos dos que están orbitando. Que son las rojas. Supongo que será eso. Porque es como un poco. Como que hace referencia al brimstone supongo. ¿No? Un brimstone ahí que está comprimido. Digamos. Ok. Aún así me llevo esto. Evidentemente. Porque me saca un montonazo de píldoras. Que algunas son muy buenas. Vamos a ver aquí. Y dele píldoras. Pero bueno. Este no es el caso. Vamos a ver qué tenemos por este lado. Ok. Ok. Espérense. Quiero alejarlos a ellos. Ya que tenemos bomba de sopra. Ok. Tengo muchas monedas. Así que le voy a dar a este amigo. Lo siento si escuchan los perros ahí de fondo amigos. Siempre. Eso le pasa a mí. Que se escuchan los perros en mis videos. Pero espero que no se escuche mucho. Bien. Vamos a darle más a este amigo. A ver si nos da un aumento de vida. Para poder utilizar esta máquina. Aquí. A continuación. La voy a utilizar de hecho ahora mismo. A ver. Y además me suelta el gimpy. Ok. Bien. Chutment. Me sacas otro. Ok. Más perfecto. Ahora sí que puedo utilizar mis moneditas. Que tenía un montonazo ahí guardaditas. Así que perfecto. Podrá un montonazo. Bien. Ok. Eso sí. No voy a gastar más. Vida. Que he visto que aquí me quitan un corazón completo. Ok. Tú me sigues dando más cositas amigo. Bien. Bombitas. Bueno. Ok. Aquí tengo una que me va a duplicar las llaves. Es muy relevante. La verdad. La utilizo ahora. No es muy allá tener un montonazo de llaves en este momento. Amigo. Por favor. Dame ya la recompensa. Que estás aquí. Un rato largo. Esta carta no me sirve para nada. Por favor amigo. La recompensa. Ahí está. ¿Qué es? Más vida. Muy bien. Y te voy a dar un poco a ti. A ti. Y a ti. Bien. Y hasta ahí. Jumbo. Uh. Diría que no me viene tan mal. Por el tema de que ya no voy a necesitar mucho las monedas. Como había dicho. Porque el Jumbo te va a quitar las monedas. A ver. Recuperamos más vida. Así que bueno. Va a ser así el tema. No voy a poder ir a la sala de sacrificio. Porque me quita un corazón completo. Básicamente. A no ser que me encuentre alguna carta de San. ¿Sabes? Puede ser. Ahí sí que puede ser. Si no se da el caso. Pues no. Pues va a ser que no amigo mío. Aquí vamos a recargar un poco esto. ¿Tú qué tienes? Ok. Corazoncitos azules muy ricos. Perfecto. Okidoki. Bueno. Enemigos que no conocíamos. Bien. Y más corazones. Me estás convenciendo un poco. A que vaya a hacer un poquito la parte esta. A ver. Uno. Dos. Ahí está. Mira el Jumbo. Tres. Aliméntate. Aliméntate. No pasa nada. Y otra más. Ok. Hasta ahí. Hasta ahí. No le vamos a dar más. Vamos a recuperar los corazones. Tengo muchas monedas aún. Así que puedo jugar un poco contigo. Está viniendo por aquí. He reventado esa máquina. También he reventado la otra. Así que así estamos amigos. Voy a reventar de hecho esta también. Por el tema este. Y no te puedo arreglar a ti curiosamente. Vaya. Ok. No pasa nada. Oh. Bueno. No está mal. Me voy amigos. Tú. Bueno. Tú tampoco eres buena. Vámonos. Ahora caigo que podría haber utilizado esa píldora. Pero bueno. Espérate. Puedo hacer algo más. Puedo hacer algo más. No, 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 no. Paso, 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 paso del tema. O sea. Era utilizar esa de feels like no sé cuántos. Y. Y irme. A la. A la máquina esta de donar sangre. ¿Sabes? Porque la máquina de donar sangre. Me va a dar más vida. ¿Sabes? O sea. Me va a recuperar los corazones que pierda. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Muy bien. Vamos a hacerlo entonces. Ahí. Bueno. Ok. No sé qué me ha dado. Pero vamos a intuir. De que es el aumento de vida. Porque. Lo que quiero hacer. Es esto. Ok. Un poquito más. Me ha dado el cofre. Y el cofre. ¿Qué me da? A ver. ¿Y tú qué me das? Bueno amigos angelicales que van a salir. Si es que me estoy muy apurado. Ok. Y ahora sale el angelito. Que lo matamos de nuevo. No hay problema. Y ahora. Monetas. Ok. Jumbo aliméntate. Jumbo aliméntate. Y me vas a dar recompensas. Está bastante bien. Ok. Y hasta ahí. Hasta ahí simplemente te alimentas. Bueno. No está mal. Hay tiras bombas. No sé si eso me va a venir bien. También. Amigo mío. Pero bueno. Ahora está el otro tema. Y vamos a ver si esto es efectivamente esto. No. Si esto es efectivamente. Sí. Más vida. Muy bien. Perfecto. Ha salido el plan a la perfección. Me voy a buscar mi carta de The Devil. Y nos vamos al jefe amigos. Ok amigos. Llegó el momento. Llegó la hora. Vamos a ir. Al jefe. Chimera. What? Hola Chimera. No te conocía. Ok. El Jumbo está ahí a tope. Oh. Es doble enemigo. Interesante. Interesante. Y contigo se hacen. 23. 23 de suerte Dios. Ok. Un atributo bastante bastante bueno. Y aquí. Ah claro. Había dejado a Campus. Ok. Pues bueno. Así está la cosa. A ti te voy a dejar ahí. Y vámonos. Continuemos. Ojito. Ahí está. Bueno. Esta animación ya la habíamos visto antes. Ok. Pobre Isaac. Dios mío. Pobre Isaac. Cada vez estamos más cerca. Cada vez vamos a estar más cerquita. Y creo que este ya es. Madre. Creo que sí. Ok. Ahí. Y el otro botón es este. ¿Verdad? Bien. Perfecto. Aquí nos vuelve a tocar nuevamente. La habitación de ese edificio. Pero la verdad que no sé. Ya está durando demasiado esta partida. Fíjense. Una hora 18. Aunque evidentemente el video va a durar menos. Por el tema de la edición. Pero yo ya llevo aquí una hora 18. Hace un calor bastante molesto. Y pues bueno. Es hora de terminar esta partida amigos. Llevamos bastante bien. Bastante chetos. Tenemos ahí de débil. Que por cierto la voy a llevar. Y podemos hacer una movida bastante buena. Con este enemigo. Ok. Aquí que tenemos. Recuperación de vida. Ok. Y. Podría utilizar aquí. Si es que ya es el jefe. O incluso antes. Podría utilizar las cargas de alma. Sabes que tengo. Que ero colectado por el camino. Bien. A todo esto. El jefe está más allá. Ok. Vamos a ir con tranquilidad. Bien. El jumbo se está alimentando ahí constantemente. Aunque llega un momento en el que deja de hacerlo. Deja de alimentarse. Okidoki. No sé cuánto de vida tendrán ustedes. Bolitas con pinchos. Que no las conozco. Pero resulta que tengo que pegarle. Yo pensaba que tenía que apretar botones. Para que se desvanezcan simplemente. Pero no es así tanto el caso. Ok. Otra vez Puberty. The Chariot. Y bueno. En fin. Aquí tenemos esta zona. Que no la queremos utilizar para nada. Y por lo visto. Por aquí. Por este lugar no está madre. Tenemos que ir por acá. Ok. Cuidadito que estos explotan. Estos si los conozco. Estos si que salen en el modo normal. Ok. Algunos que no salen. Como estos. Que están podridos. Mucho cuidado. Utilizamos aquí la carga. Y más look up. Que lo he visto por ahí. Ahí está. Ok. Más enemigos por este lado. Tenía una de The Chariot. Para poder acceder a esa zona. Que pensaba que no podían aparecerme más. Pero resulta que sí. Las habitaciones estas malditas. Uy. Mira. 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 Quien me sale aquí. Uy. Me salen así las lagrimitas ahora. Curioso. 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 Pues me voy a llevar a Guppy. Después. Para el final. Cambio de planes. Cambio de planes. Vamos a utilizar a Guppy. Con todas las cargas de alma que tenemos. Vamos a sacarnos un montonazo de lagrimitas de estas. Ok. Infested. De momento vamos a utilizar las cargas que nos den. Evidentemente. Me estaba fijando que se me carga más rápido esto. Supongo que será por el enchufe. ¿No? Que cada vez que mato enemigos se me va a cargar. O algo así. Ok. Y tengo la libertad de hacer esto. No pasa nada. Agarra las moneditas amigo. Yo ya tengo muchísimas. Aquí está el jefe. Perfecto. Ok. Y aquí. Power pill. Voy a llevar la power pill simplemente para la otra zona. Y vamos a acceder como ya he dicho. A esta habitación. A ver que tenemos. Y pum. Nada interesante. Podría haberme salido Guppy. Pero no. O sea algún objeto de Guppy quiero decir. Pero no ha sido el caso. Otra de Puyo. Otra de Puberty. Por cierto fuera de cámaras. O sea en un momentito. Me comí una otra píldora de Puberty. Así que van varias. Hasta ahora. Creo que así está el tema ya. Vamos a irnos ya. Directamente. A lo que nos concierne. Me llevo esto. Y ya estaríamos listos. Para enfrentar a este señor. O señora. Tenemos que entrar por aquí. Por el pozo. Ok. Hola mami. Ahí estamos. Oh. Cuidado. Cuidado. Cuidado con eso. Le puse la carta. Magnífico. Cuidado. Uff. Está como muy enorme. Que la veo como muy enorme. Los videos tampoco la veía tan enorme. Pero ahora en la pantallota. La veo súper gigante. La veo súper gigante. Uff. Casi me da. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Bien. Perfecto. Perfecto. Ok. Puedo seguir sacando más carguitas. Están protegiendo bastante, bastante bien las carguitas. Cuidado, cuidado, cuidado. Uff. Casi me das bien por otro lado. Uff. Me ha quitado un corazoncito. De momento. Otra de las cosas que tiene este personaje en particular. Este enemigo. ¿Ya está muerto? Pues bueno. Ok. Oh. Se me ha desbloqueado la revelación. Me ha salido aquí en Steam. Que ustedes no lo verán. Pero me ha salido. Ah. Eso quería ver. Si me cuenta el corazón de Islip. O sea. No me he enfrentado a Islip directamente. Me he enfrentado al corazón. Pero igual cuenta. Mira. Me saco la duda. O sea. Que podría haber ido en la partida anterior con Lázaro. Por este camino. Y me podría haber sacado igualmente a Bethany. Porque cuando derrotas a Islip. O al corazón supongo. Te desbloqueas a Bethany con Lázaro. Como vimos en la partida anterior básicamente. O sea que podría haber pasado. O sea que puedo hacer así ahora. Bueno. No salen más por lo visto. Bueno. Pues ese es el máximo amigos míos. Que podemos tener al menos con el activo de Guppy. Y Dios mío. Dios mío. Qué partida. Qué partida. Nos hemos sacado con todo esto. Ahí tienen la semilla por cierto. Que es una bastante, bastante buena. Y pues eso. Dios mío. O sea. Perfecto. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué estás dibujando? ¿Puedes mostrármelo? Dame eso ahora. Madre. ¿Esto es lo que tú piensas de mí? ¿Esto es lo que soy para ti? ¿Un monstruo? ¿Esto es lo que soy para ti? ¿Un monstruo? Después de todo lo que he hecho para ti. ¿Esto es como me veas? ¿Te piensas de que soy un monstruo Isaac? ¿Te mostraré un monstruo? Te voy a mostrar lo que es un monstruo. ¿Estás jugando a tu padre? ¿No puedo mirar a ti? ¡Oh, Dios mío! ¡Eres jugando a tu padre! Creo que él le habrá dicho algo así como... ¿Eres jugando a tu padre o algo así, no? No soy muy bueno en inglés, pero... ¡Dios! No había visto esta escena. No había visto esta escena. No me he spoileado esta escena. ¡Dios! ¡Magnífico! ¡Magnífico! ¡Magnífico, Edmund! ¡Me encanta! ¡Revelación! ¡Jacob y Esau! ¡Challenge 39! ¡Oh, oh! ¡Dios mío! ¡Pero qué cantidad de cosas! ¡Oh! ¡Madre! ¡Dios mío! ¡Ha cambiado el File 2! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Y tenemos a Jacob y Esau! ¡Que se desbloquea a matar! ¡Dios mío! ¡Desbloqueamos con... ¡Desbloqueamos con Bethany! O sea, venimos en camino de desbloqueos, ¿eh? Con Lázaro desbloqueamos a Bethany y con Bethany desbloqueamos a Jacob y Esau. Y a la vez conocimos a Madre. ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Pero qué buenísima partida! ¡Ay! ¡Me voy muy satisfecho, amigos míos! Espero que les haya gustado este video. Espero que les dejen un buen likeazo. Y si les gustó, les gustaría mucho que compartan el video. Y que se suscriban al canal para más The Binding of Isaac Repentance. ¡Que estamos a tope! Así que nada, hasta aquí nomás lo dejo y nos veremos. En la próxima, espérate. Espérate un momentito, espérate un momentito. Espérate un momentito que quiero ver. Oh, teníamos Bloody Mary, Isaac, Amawakin, 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 Ok. Y Zeng, Duble. Duble, o como se diga. Supongo que será un desafío de Jacob y Esau. Y lo demás no tengo ni idea, ok. Muy bien, tenemos nuevos desafíos, nuevas cositas, nuevos retos. Pero bueno, yo supongo que probaremos en la siguiente partida a Jacob y Esau, amigos míos. Así que hasta aquí nomás lo dejo y nos veremos en la próxima. Hasta luego.